Muy buenas a todos chicos, soy SK y en el vídeo de hoy os traigo el análisis de un monitor 4K, en concreto el modelo 27UD69W de la marca LG, que casualmente es como estos dos que tengo aquí atrás. Antes de comenzar con el vídeo, quiero indicaros que si lo que estáis buscando es un monitor exclusivamente para gaming, yo no optaría por esta opción, sino que buscaría un modelo 1080p de 144Hz o 1440p de 144Hz también. Un monitor 4K de 144Hz no, en primer lugar por su precio y en segundo lugar por el tema de las conexiones y demás, que está dando bastantes problemas, pero bueno, eso lo podemos dejar para otro vídeo. Si lo que buscáis es un monitor con unos buenos colores, con una muy buena calidad y no os importa jugar a 60Hz, entonces sí, quedaros a ver este vídeo. Una vez dicho esto, comenzamos con el análisis. En primer lugar vamos a comenzar con el apartado del unboxing. En lo que sería la caja tenemos una imagen del monitor acompañado de sus características principales, donde se nos destaca, por ejemplo, que es un monitor 4K y además de ello que cubre el 99% del rango de color sRGB. Una vez abierta la caja nos encontramos las típicas protecciones, que cuando las quitamos lo primero que vamos a ver es la pantalla, que es una pedazo de pantalla de 27 pulgadas. Una vez apartamos lo que sería la pantalla, también nos vamos a encontrar todas las partes para formar el stand en el que la vamos a poner, además de un pequeño trozo de plástico que se coloca en la parte de atrás de dicho stand para poder colocar y ordenar nuestros cables. Además de ello, referente a cableado, nos vamos a encontrar el adaptador de corriente de 40W. Contamos también con dos cables, un cable HDMI y un cable DisplayPort. Acompañado también de un CD con el tema de los drivers y los programas para poder tener más funcionalidades en el monitor. Pasando al tema de la documentación, nos encontraremos los típicos manuales, además de una hoja de la calibración de la pantalla. Muy bien, una vez hemos visto ya todo el tema del packaging y el unboxing, vamos a pasar a ver el montaje del monitor. Esto es muy sencillo, simplemente son un par de tornillos que tendremos que poner para anclar lo que sería la parte del stand al monitor y una vez hecho esto ya lo tendríamos listo para funcionar. Únicamente nos quedaría conectarlo a la corriente y al ordenador y lo tenemos todo listo. Antes de hablar de todas sus especificaciones a fondo, vamos a dar un repaso al apartado físico. En primer lugar, vamos a hablar de sus medidas, las cuales son de 61,5 centímetros de ancho, 18,62 centímetros de profundo y 45,57 centímetros de alto. Con un peso total de 4,9 kilogramos si contamos con el stand. Continuando con el apartado físico, como ya os he comentado, tenemos una diagonal de pantalla de 68,6 centímetros y referente a las conexiones contamos con dos puertos HDMI versión 2.0, un DisplayPort versión 1.2, una salida jack de 3,5 milímetros, además también de contar con bloqueo Kensington. Una vez visto el apartado físico de este monitor LG, vamos a pasar a hablar de sus especificaciones técnicas. En primer lugar, estamos ante una pantalla con una resolución de 3840 x 2160 píxeles. Un panel IPS de 8 bit más AFRC, es decir, no estamos ante un panel de 10 bits y con un brillo de 300 nits. Además, cubre el espectro de color sRGB en más de un 99%. En lo referente a los ángulos de visión, tanto el horizontal como el vertical es de 178 grados, cuenta con un tiempo de respuesta de 5 milisegundos y por último, es compatible con AMD FreeSync. Por lo cual, si tenéis una gráfica AMD, lo vais a poder aprovechar muchísimo más. Una vez vistas las especificaciones principales, vamos a pasar a hablar de mi experiencia de usuario. La verdad es que estoy muy contento con este monitor, llevo ya bastantes meses con él y realmente la review la traigo cuando me he comprado el segundo para poder completar mi setup. La verdad es que estoy muy contento, la calidad de imagen, si tocáis un poquito el color y lo calibráis a vuestro gusto, es perfecto. Así que tanto para ver películas, para ver series en Netflix o incluso para editar fotografía o vídeo, creo que es una opción muy a tener en cuenta por su precio. En el apartado del gaming, ya os digo, estamos limitados por estos 60 Hz, pero la verdad es que se disfruta un montón la calidad de imagen en 4K y además el tema de los colores al ser un panel IPS y no el típico panel TN al que estamos acostumbrados la mayoría de gamers. Así que ya os digo que en mi opinión es un muy buen monitor. Su precio, dependiendo de la época del año en la que lo pilléis, puede rondar entre los 360 como mínimo y los 400 euros aproximadamente y la verdad es que creo que está bastante bien. Así que una vez os he dado mi opinión personal, vamos a pasar como siempre a los tres puntos finales. Cosas buenas, cosas malas, cosas a tener en cuenta. Cosas buenas, ya las he dicho, calidad de imagen, resolución y colores, sin duda. Una vez visto el apartado de las cosas buenas, pasamos al apartado de las cosas que no me han gustado, de las cosas malas. Este monitor se puede ajustar en inclinación verticalmente, un poco, pero horizontalmente no se va a poder. Además de ello, el stand que nos trae es estático. Es decir, la altura del monitor es estática. No podremos ni elevarlo ni descenderlo. Y esto es algo que creo que se podría mejorar y que sería muy sencillo de implementar. Y por último, en el apartado de las cosas a tener en cuenta, decir que por desgracia no es un monitor HDR, pero tenéis uno que solventa el problema mencionado anteriormente y que es HDR por unos 100 euros más aproximadamente. Así que si queréis ir al mejor o a uno de los mejores en su rango de precios, la verdad es que yo iría a por el siguiente modelo. Lo que pasa es que yo, la verdad es que en altura está bastante bien, tal como lo tengo en mi setup y no creo que me merezca la pena por el tema del HDR. Así que nada más chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejadme un like, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en futuros directos y vídeos. Adiós.